Tarija hoy entra a la era de los biocombustibles. El etanol es un aditivo de origen vegetal. Dejaremos de importar aditivos de origen fósil, que era contaminante, y vamos a comprar a nuestros pequeños productores, a nuestros grandes empresarios, un aditivo de origen vegetal limpio, un combustible alternativo de altísimas características. Dejamos de importar, dejamos de subvencionar, son ingresos económicos que se quedan en Bolivia. Estas fueron las palabras del ministro de Hidrocarburos en el lanzamiento del Superetanol 92 en Tarija. Por su parte el vicepresidente Álvaro García Linera destacó que por su buen rendimiento el nuevo combustible tendría mercados asegurados y además afirmó que su producción permitirá impulsar el sector cañero. La gasolina especial seguirá vendiéndose sin ningún problema. Se mantiene, se produce y se garantiza. Pero uno va a tener ahora la opción de escoger una gasolina ecológica, que se llama la etanol 92. En los últimos años las autoridades de Bernejo nos han venido a pedir créditos, apoyo, para comprar una nueva maquinaria, en fin. La compra de IPFB garantizada puede potenciar la producción de caña en Tarija, que ya produce y puede producir el doble, y el buen funcionamiento del ingenio de Tarija. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que en Tarija tres surtidores ya cuentan con la licencia para la comercialización del Superetanol 92 y que paulatinamente se irá incrementando esta cifra. Aquí estamos, mire, estamos pensando vender, yo le calculo, por lo menos unos 30 mil litros diarios lanzar. Esto va a dar más de 27 mil empleos en total, 15 mil empleos directos y 12 mil empleos indirectos, 27 mil en total. Finalmente la Cámara de Importadores de Vehículos indicó que por la gran cantidad de motorizados de modelos anteriores al 2000, se prevé que estos sean desechados por otros nuevos que podrían funcionar en base a este nuevo combustible. Es importante entender este concepto porque tenemos un millón ochocientos mil unidades circulando en el país, las cuales el 85% tiene más de 25 años. Es muy interesante porque esto nos da la oportunidad de entender que hay un enorme potencial de recambio y crecimiento que va a potenciar el desarrollo de etanol y nuevas tecnologías. Nosotros vemos que este desafío, que hace un año era un sueño, que es realidad, ha sido un trabajo muy duro y aplaudimos y conocemos,